El aula compuesta de matemática financiera Matemática financiera es una asignatura correspondiente al plan de estudios de la carrera de licenciatura en administración, licenciatura en economía, contador público, que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina. El aula es el ámbito de encuentro de docentes y alumnos que puede remitir a un lugar físico, pero que hoy, con los desarrollos tecnológicos y comunicacionales, también es la referencia a un espacio virtual en el que se enseña y se aprende. El desarrollo de los entornos virtuales de aprendizaje Ha posibilitado realizar propuestas de educación a distancia Enriquecidas de espacios de interacción y de recursos que facilitan la comunicación y el aprendizaje Por lo tanto, pensar en sumar al aula tradicional el aula virtual permite ofrecer una nueva experiencia de aprendizaje enriquecida por lo mejor de cada una de ellas Este trabajo que recupera las experiencias de la asignatura en matemática financiera a nivel universitario refleja el compromiso de ofrecer instancias de aprendizaje significativas aprovechando diferentes recursos y materiales Esta idea de aula compuesta como una aula formada por dos o más partes O como el agregado de varias cosas que componen un todo A su vez, remite un tema fundamental de la asignatura, como lo es la fórmula de capital final a interés compuesto Y que también está vinculado, de alguna manera, a un aula compuesta En el sentido de considerar la expresión puesta como a la realización escénica de un guión Siendo en este caso el entorno que se ofrece para la propuesta de enseñanza La incorporación de la plataforma Moodle ha permitido contar con un entorno en el cual ordenar diferentes recursos multimediales Articulados entre sí Materiales de estudios digitales, videos de presentación, instructivo para el uso de calculadoras, software Y aplicaciones para dispositivos móviles, documentos, link, espacios de comunicación sincrónica y asincrónica y autoevaluaciones Entre los recursos propuestos pueden mencionarse los simuladores de operaciones financieras Herramientas ofrecidas, entre otros, por entidades financieras Que permiten realizar operaciones bancarias Vinculando lo que se aprende en el aula Con la vida cotidiana y el ejercicio profesional Otra herramienta relevante que se incorpora Es una aplicación para dispositivos móviles Que posibilita realizar diferentes operaciones Sin necesidad de contar con calculadora financiera o planilla de cálculo Aprovechando un recurso disponible como son los celulares inteligentes con que cuentan los estudiantes Es importante también considerar otro recurso ampliamente valorado por los alumnos Como es el de disponer de videos tutoriales Pequeñas piezas multimediales Elaboradas a partir de cámaras de captura y tabletas digitalizadoras Que muestran el proceso de resolución De ejercicios prácticos Para los diferentes contenidos y niveles de complejidad El uso de software Entre otras posibilidades La articulación de estos recursos En un entorno apropiado y ordenado Hace posible ofrecer a los estudiantes Una propuesta que estimula la participación Pero también exige a los docentes Un compromiso activo Con un permanente acompañamiento de la experiencia de los alumnos Y estar atentos a nuevas demandas y posibilidades Varios de estos recursos fueron desarrollados Durante el cursado presencial de la asignatura Y sirvieron de base para elaborar una propuesta modalidad distancia En la actualidad Este entorno se utiliza para ambas modalidades Desdibujando de alguna manera la división entre ambas Demostrando que ambas Se retroalimentan y potencian Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!